En este caso estamos dando charlas en temas de apoderamiento de hidrocarburo, temas de receptación de hidrocarburo que marca la normatividad jurídica de la ley 1028 en su artículo 327, en los cuales son temas que acobijan del apoderamiento de hidrocarburo. Relativamente llevamos unas funciones que se hacen a cabo dentro de que el grupo de operaciones especiales de hidrocarburo realiza a diario, que son patrullajes preventivos y de control para contrarrestar los temas de apoderamiento de hidrocarburo en los oleoductos de propiedad de Ecopetrol. Bueno, en compañía nos encontramos de los funcionarios de cuadrillas recorredores de Ecopetrol, los cuales también vienen a hacer sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener aquellas personas que manipulan de forma fraudulenta los oleoductos y qué consecuencias pueden obtener debido a estas manipulaciones que se hagan, ya que no son acordes y las altas presiones que manejan estos oleoductos lo que hacen es ocasionarle incluso un daño a la naturaleza e incluso hacerse daño a la integridad física de las personas. En cuanto a temas de apoderamiento de hidrocarburo, se puede decir que estas cifras han reducido a un 90% en la jurisdicción aquí del municipio de Barranca Bermeja debido a los controles que se vienen realizando por parte del grupo de operaciones de hidrocarburo.